y sí, vos tenés que hablar de otra cosa ayer hablábamos con Jorge y vos estabas cerca de Jorge 20.30, vayan corriendo la ficha o entre semana claro, porque a ver, la probabilidad de que pueda levantarse el paro la semana que viene está latente está latente, coincidís, claro pero ahí sí, te entiendo coincido, Daniel pero solo porque, como que bueno ya está, esta batalla hay que terminarla seguro, y digo, no porque haya una solución de algo, no, 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 no pero entendés, o sea, el planteo que hacíamos con Jorge venía por ese lado no, bueno, hay que terminar de una vez este tema pero coincido en eso, con lo que pasó en las últimas horas, es probable que la otra, o tal vez entre semana, o tal vez un fin de semana pero ya no sé si dan, porque además aparentemente, o sea, contame creo que va a ser importante ver donde acomodan el clásico también, también, para que no les caiga un micro es el clásico, van a tener que acomodar todas las fechas y decir, bueno, la novena fecha es un fin de semana porque lo último que faltaría es que te pongan el clásico un miércoles y decir, que hay que jugar a las 3 de la tarde sí, que no se puede jugar de noche aparte va a ser en el parque central sin público visitante 99%, ¿no? 100, no 99, 100 dirigente, nada más puede haber del equipo de Peñarol en este caso un palco y habilitado y listo por eso pero igual, vos sabés que por seguridad del ministerio no te vas a dejar jugarlo de noche no, claro entonces, es todo un tema es todo un tema pero claro, hay muchos equipos de la B que aparentemente bueno, no están entrenando igual que los de primera entonces ahí por ese lado vendría la situación de que si se arreglara la semana que viene difícil que pueda comenzar a ver, vamos a partir de la base que la propuesta que podría salir de parte de los clubes saldría ya en lunes claro el lunes se presentaría a los jugadores el martes si rápidamente si los jugadores no negocian nada y dicen sí martes recién podría levantar el el paro el paro no creo que de martes ya dé para fijar para el fin de semana y todo lo acepto o sea ahí nos hacen así claro, claro tenemos público y nos dice ¿te animás a entrar? ¿te animás a entrar? ¿te animás a venir a la mesa? vení vení, vení da la cara da la cara pero por qué de la cara a ver, seguro el periodista ha besado e informado e informado exactamente periodista ha besado e informado venga, siéntese acá Fernando siéntese acá Fernando siéntese acá ahí está nosotros hablábamos del fútbol y veíamos una mano que hacía atrás sí, ahí está nos hacía señas no ¿por qué nos decías que no? ¿qué información tenés que no tengamos nosotros? ¿qué podés compartir? que el tema va para largo bueno no se va a arreglar ahora ni en esta semana ni en la semana que viene vos decís que la propuesta que se va a llevar el lunes a los jugadores lo que pasa es que a los jugadores los jugadores ¿qué es lo que están reclamando? vamos a empezar por ahí ¿qué están reclamando los jugadores? el aumento salarial estatuto entre otras cosas el aumento salarial el aumento salarial el estatuto y el aumento salarial ya está arreglado ahora hay clubes que están en otra en otra sintonía acá lo que quieren es el tema de la liga profesional la liga profesional no se va a aprobar pero vos decís que no se a ver todos sabemos que para los dos bandos estatuto salario todo eso son peones del juego de ajedrez que el final sigue siendo el mismo tenfield o no tenfield lo charlamos claro entonces si vos me decís que el paro va a durar que los jugadores no van a transar en nada mientras los clubes insistan con la liga otra que la huelga del 48 no vuelve más claro yo lo dije cuando empezó cuando empezó el tema del paro lo dije claramente había gente que decía no, la semana que viene se arregla yo dije la veo muy difícil todos lo dijimos en general no, no, no pero es en base a información en base a saber en qué posición está esto en qué posición está lo otro cuántos tiros le queda a uno cuántos tiros le queda al otro es apocalíptico la visión es apocalíptica porque los clubes si no hay una parte que ceda es apocalíptico pero vos pensás que los clubes por ejemplo saben en el fondo que la liga ahora no va a salir entonces con ese criterio quiénes saben pero Daniel se sabe quiénes saben los clubes quieren dejar qué clubes lo de la unión la unión de clubes la unión de clubes está partida esa es la primera lectura que hay que hacer la unión de clubes está partida hoy hoy está partida a ver en qué sentido y escuchás las declaraciones hoy de Willy Tucci te das cuenta que la que dijo Danos Luch Willy Tucci dijo claramente bueno vamos a arreglar esto y después lo de la liga lo vemos aparte que es la posición que tiene hoy el baldo de enfrente la SAT por decir de alguna manera o los clubes que apoyan al AUF es la misma posición y hay yo tengo la información hay alguna institución de primera que internamente se quiere ir de la unión de clubes no estás en condiciones de decir cuál no bien pero sí que lo sé pero me pidieron reserva esto que vos decís que yo no lo descarto sí también puede terminar pasando mañana sí si el paro se acentúa dentro de los jugadores o sea las divisiones pueden estar y puede pasar en los jugadores porque bueno o vos crees que los ¿cuántos son los socios de la mutual? ¿700 son? ¿700 fueron los que votaron? son más ¿700 es lo que fueron a la asamblea? pero al redondía si querés en mil en el entorno de los mil digamos mil no están los mil de acuerdo aunque sean 900 contra 100 no están los mil de acuerdo y en la medida que si los clubes se ponen duros y dicen ¿sabes qué? cerramos la puerta y no entrenan y no cobran 50% ni 30% ni 20% ni entrenar también se va a reescrevar va a haber lío o problema en la interna del otro lado siempre va a pasar eso no la veo tanto por ese lado ¿cómo que no? no ¿por? no porque yo la visión que veo de la mutual más allá de alguna voz que pueda salir por ahí yo lo veo más unificado yo también más unificado lo veo porque claro es un gremio es un gremio es diferente a la unificación de clubes donde los clubes todos piensan diferente yo también porque el defensor no piensa lo que piensa Danubio y porque River no piensa lo mismo que Wander y porque Peñarol no piensa lo mismo que Cerro pero estamos en eso estamos todos de acuerdo en eso estamos todos de acuerdo pero cuidado que en la medida que pase el tiempo y vos a fin de mes no tengas para apagar la luz no te va a parar para apagar cosas y yo no estoy ni lo deseo ni digo que esté bien te digo que es una foto de lo que puede pasar bueno va a llegar un momento y los jugadores van a decir bueno arregle yo tengo que pagar la luz seguro no llegamos a fin de año lo mismo que estás diciendo los clubes también puede pasar la presión la presión que pueden tener los jugadores es mínima respecto a la presión que pueden tener los clubes porque con la misma yo te digo y como se define el campeonato no el campeonato se define fácil cuando toque el único problema es las copas no el campeonato el campeonato es cuando se vuelve a jugar al fútbol dentro de un mes tres meses seis meses ocho meses se juega con la cuarta fecha de clausura punto el problema no es ese el problema cuando te digo el campeonato es porque el campeonato lo que lleva es lo que deriva es la clasificación de copas internacionales vos te pensás que van a llevar el tema le sacamos una foto y así como no porque esa foto la votan ocho ocho la votan la votan ocho ni ocho el descenso es lo mismo no el descenso el descenso el descenso no es el campeonato de vuelo a ver Julio no te la lleva la conmebol no es que no te la lleve la conmebol no lo vas a llevar como decís vos no lo vas a llevar porque la conmebol es parte de un bando totalmente por eso te digo vos te pensás que la conmebol va a venir y va a decir como quiere el presidente de cerro o no sé te digo cerro por decirte uno de ese bando vos es el defensor Danubio o cualquiera sacamos una foto no va ninguno a la copa no irá ninguno entonces ¿y a quién le sirve eso? pierden todos claro ¿a quién le sirve eso? a nadie pierden los jugadores los clubes y es más esto debería si estás en la visión apocalíptica mirá que estoy siguiendo el juego la visión apocalíptica no estoy en este momento que podría decir qué haría o qué no haría o qué me parece simplemente siguiendo esa visión apocalíptica jugamos la fecha de octubre las eliminatorias porque esto va a terminar involucrando a los jugadores de la selección mayor me extraña la selección sub-23 que es de todos jugadores uruguayos que vayan y entrenen y vayan a jugar el preolímpico torneo que ni miramos hoy con todo lo que pasa en el fútbol ni nos detenemos a mirar pero no deberían involucrarse en algún momento los jugadores de la selección que hoy no son socios de la mutual pero son todos de Uruguay nacieron fueron estaban en la mutual no deberían decir nosotros también nos plegamos entonces por eso te digo es apocalíptico lo que vos decís Fernando yo lo que digo es la visión que yo veo al momento actual es apocalíptica y ojo no, yo sé si es apocalíptica es realista es apocalíptica a la situación actual es realista yo no quiero decir que va a pasar eso yo lo que estoy manejando son diferentes escenarios no, es que en eso compartimos de que hoy parece todo muy difícil hay visiones antagónicas yo no digo esto no se va a arreglar pero no le sirve a nadie yo lo que digo es si esto está negro y esto está blanco nos tenemos que acercar al gris ¿quién se acerca al gris? no hay gris no hay gris ese es el tema y bueno en ninguno de los lados hay gris no, por eso y ahí es donde viene lo apocalíptico ahí está ahí sigue lo apocalíptico porque no hay gris pero siempre alguien va a tener que ceder en situaciones como esta siempre porque cuando perdés cuando terminás perdiendo como decíamos hace un rato cuando pierden todos y no nos conviene esto esto no nos conviene lo que pasa es que la unión de clubes ¿qué otra solución tiene? ¿qué otra bala le queda a este juego que viene desde hace 8 años? no, a los dos no a los dos sí, a los dos bandos hay un bando que hace 8 años viene ganando todas las batallas no ha perdido una cuando perdió una que fue la de la de Ofi en el este cuando se compraron votos y que todo el mundo no sabe después la terminó ganando eso se usa en una elección en Fray Bento esa fue la única Fernando me disculpas yo entiendo que esto es como cuando uno es hincha y cuando uno se pone solo y piensa que en un bando están los buenos y está la verdad es lo que a mí me suena cuando te escucho cuando uno piensa que son los buenos y ganaron todas y son los vivos y ganan todas cuidado porque te despertás al otro día y como yo no tengo nada al final mirá que así le pasó a Tenfield Tenfield era el dueño de todo hasta que un día dijo no tengo nada ojo la soberbia Fernando ojo el creerse ojo el creerse estás totalmente errado yo lo que te hago yo te escucho no estoy ni errado ni te abrazó ni te abrazó ni te abrazó yo lo que te digo lo que te digo es un análisis